saludos supervivientes aquí de ser punk y bienvenidos de nuevo a los aislados muy bien pues hoy me quiero ir de no sé me apetece irme de de cuevecillas que vamos a hacer una cosa pero es que esto joder ahora no me acuerdo que fue de 10 macho nunca me acuerdo porque soy tan deseste de nombrar de molera de moler no pues entonces vamos a hacer una cosa vamos a volver a meter aunque me voy a llevar el my wind me voy a salvar y onyx por si acaso venga me voy a llevar estos cuatro creo que el sarco lo vamos a tirar por aquí hay una crío nevera vacía muy bien adiós coño que yo no quería poner esto que esto era para ahora recoger vale ahí está a este amigo de los tíneros en el rejoño yo quería poner el cable pero lo quería poner para aquí para encender la crío nevera el problema es que como son paredes de de puta mierda vamos a decir o sea que son suelos de piedra no le encuentro yo aquí la manera de ponerlo no sé si así lo voy a poner bien o lo estoy poniendo a lo loco no lo sé bueno y si ahora ponemos la 8 no sé creo que no 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 a mira así si lo hemos puesto bien en serio sin energía porque está sin energía pues no lo sé voy a tener que hacer esto bien para ponerlo en marcha va a poner los cables que cuando solo de piedra es muy difícil poner los cables si por ejemplo es un suelo de metal creo que es el mejor el que es el cablecito por encima pero no por ahora no puedo bueno acabo de tirar el sarco sea que si he hecho ahora el mawin seguramente el alien y lo duerma así es que no sé que no llevamos al argentavis dónde está el bueno de villa y ya aquí estás pues si venga vámonos con él vamos a hacernos a la cueva que tenemos son dos niveles que te vas a ver a la que tenemos al lado de los castores me echar un vistazo echar un vistazo ahí a ver si hubiera un castor majo aunque es éste voy a coger un poquito de verduras que la verdad que las puedo coger directamente ten 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 zanahoria que le gusta mucho a los castores ya lo sé yo 88 porque las tengo ahí algo algo puse en el maniquí en el maniquí no lo hice bien mira se nos enciende la luz que se va a hacer de noche bueno pues nada pues tranquilamente mientras es de noche pues nos vamos nos vamos yendo hacia allí echamos un vistazo a los castores le robamos todo lo que tengan ahí hecho que así no lo tenga que clase yo si viésemos un captor un castor potente pues no sé yo si tamearlo o no y si no por nada nos metemos ahí en la piedra echamos ahí al bueno del monete el dominito y píctecus me cago en la leche y no píctecus es que encima me ponen los nombres así que se parezcan para que yo salga loco entramos y las programas no tengo ni idea no sé si hay artefacto ahí o no pero llevo un montón de tiempo pues pensaba que tenía el micro apagado que había estado guay llevo un montón de tiempo y con ganas de entrar ahí y oye al final lo vamos a ver qué tienes tú por aquí vale venga vale montura de quién montura de para hacer jolines que qué cosa más fea bueno nada lo dicho voy para allá vamos a hacer un pequeño viajecito y nos vemos en la presa de los castores a ver si hay alguna chichi si no es la cuevecita que había al lado lo mismo es pequeña y no vale una mierda pero bueno yo qué sé yo tengo la esperanza vamos a ver qué tal bueno 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 qué guay hemos llegado encima ha llegado bien no me he perdido ha amanecido y tenemos ahí por lo menos estoy viendo un castor de color potente vamos a ver vamos a ver vamos a ver no me digas tenia baja el catalejo y cabrón te lo has dejado en la mierda está en lo de las armaduras y segurísimo nada mejor la mano derecha y pierdo la izquierda o no pero de lo demás sí que voy bien coche que perdió a no hasta aquí está aquí no no pongo el pánico hecho es que sin spyglass en este juego aunque aunque sea el básico por lo menos deben los niveles de los dinos está mucho nos vamos a echar un vistazo y a ver qué tenemos por aquí 55 50 por aquí había uno verde que tenga muy buena pinta no sé si se habrá suicidado es hinchado de vivir no ahí está ahí está el de color verde 50 o sea que son todos basurilla nada no me voy a atascar voy a voy a acabar con todos los castores a menos que encuentre uno de nivel potentorro así increíble de estos que diga adiós este me lo llevo este para mí eso lleno de estos de castores bueno vamos a empezar el primero que atacamos a uno ya vienen todos no sé por si acaso hay alguno 55 55 y por ahí viene a otro que no lo sé pero muerde no quería haber visto uno a no me emocionaba eso son son plantas y hostia como se ha llenado está de por ahí viene otro sabía yo que quedaba otro dónde estás he visto te he visto asomar la cacorota por ahí por encima y ahí está 50 basura 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 bueno pues lo dicho vamos a robar ya podría haber probado a volar con el sino macro a ver si este me este me rinde o no me rinde hemos cambiado el grande que había aquí por este pequeñito hemos cambiado el dique y que de castores el grande pero pequeñito pero bueno tampoco está mal muy rico es una lástima en directo de esta manera con lo que luego da por saco tiene que formar la pero no te lo puede llevar todo bien pues oye no ha estado con nada mal de cuánta 234 470 unas poquitas pelas 53 perlas en unas setas y flores raras aunque se lo tengo cerca de casa y bien y ningún castor que merezca la pena vamos a ver estoy hasta las narices os lo digo de venir por aquí y encontrar encontrarme la cueva me ha encontrado es esta no si vale digo ahora es el momento en el que yo no encuentro nada puede haber asumido a otro nivel está poniendo está poniendo aquí fuerte el bueno de villa la piel está así está no y no sé lo que hay pero sólo que te digo vamos a dormir a este vamos a sacar a nuestro monete creo que le puse casco decirme que sí que le puse cascos y hay un poquito de carne por si acaso lo necesita ahora que el amigo tú por aquí tú por acá y alejó ahora y no echas un zurullaco 236 tiene 586 de 3 y el resto en daño madre madre del amor hermoso venga así al año a muerte aquí es hostia este este es que este este me salió poderoso aparte tenemos la impronta que no se sabe que una de las veces que de la configuración lo hice bien y entonces pude aquí meterle el cien por cien de improntar hay que curarlo un poquito bueno que se coma esto y luego más adelante lo vamos curando no lleva casco de vosotros también os habéis dado cuenta y no hay ni siquiera un casco por aquí de le voy a hacer un casquito de cuero no me asustes fibra 6 de fibra oye pues por 6 de fibra esto lo ya decía yo que no hacía demasiado hostia 470 de daño vamos a ver como pega bueno lo que hemos dicho a coger un poquito de fibra esto no deja esto no deja coger fibra y eso tiene que darme un poquito de fibra que me haga un casquito por lo menos un casquito de cuero que digáis y eso como que madera vale 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 que un poquito de fibra vale casco 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 de cuero 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 si pongo cuero me sale más no será de piel seguramente pero como da igual como soy idiota pues cojo y crafteamos uno vale bien fuera 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 un susto me ha dado otra vez digo no puede ser es que antes he visto el gallimimus pero he estado escuchando ahí cloch cloch lo digo hostia digo eso está eso está pegando y se ha subido más niveles digo ha subido ha engordado muchísimo al gallimimus que ruido hace el pisar y no ya no se me ha encendido ahí el sentido arácnido como va por ahí y fíjate que no hemos fallado mucho venga pues por lo menos 20 de armadura que le vamos a poner y qué pintas tiene este también con el casco bueno pues voy a hacer una cosilla gente voy a prepararme aquí un poquito voy a curarlo la verdad es que me fastidia entrar con esa vida y nos vemos dentro de la curva vale que tal como lo veis yo creo que sí bien en un momento nos estamos viendo bien gente pues lo hemos curado hasta donde nos ha llegado la carne se ha quedado a 9.6 109 vale bien se ha quedado bien no me fastidies no es todo sitio no me fastidies no me quedes por aquí ahí parece ser que hay algo pero si sigo recto salgo a otro lado de la montaña no por lo que estoy viendo bien lo sabe en un pozo vale pues entonces vamos a ver por la pequeña entrada que hay por ahí a ver si puedo entrar voy a tener que guardar al mono y volver a sacarlo se va a hacer pero no haberme lo pasado y esa es la única pequeña entrada que estoy viendo por aquí bueno pues hoy no me voy a quedar yo con ganas con un poquito tengo ganas hoy de ir a alguna comecilla o algo no sé me apetece hay veces que te apetece ir al mar y hay veces que te apetece ir a la montaña pues eso es lo que me pasa y me apetece ir más me apetece montaña y voy a decir más si iba a decir dame tu piel y esto el zurillo lo vamos a perder el casco el casco el casco el casco pues ya sé dónde se me ha quedado el casco en casa que bien que hemos regalado un casco ahí al suelo bueno voy a sacarlo esto tiene aunque no se ha dormido esto tiene más pinta de cueva que lo otro no esto queda algo no puedo solo puedo lutear bien podemos farmear bueno esto por lo menos tiene una pequeña pinta como de setas o hongos de la berrante oye pues sí y ahora por ahora solo tenemos un camino bien por mí cuando se empieza a difurficar esto pues peor peor porque entonces ya me voy a perder y sabéis que soy un idiota y me voy a terminar perdiendo que recto, que largo que bonito, que bonito, la verdad es que mola muchísimo las cuevecitas pero eh, dame algo vale, aquí parece ser que ya ¿en serio? te vas a llevar bueno, vamos a ver, primero hemos tomado el camino de la derecha vale eh ¿y si seguíamos recto? es que no sé, me estaba dando la impresión de que se acababa la bueno, por aquí parece que sí pero macho, no hay nada esta cueva está vacía yo sé pues si se rompe pues vale, por aquí es por donde hemos venido, ¿no? que hemos visto los cristales grandes esos no son mis propias pisadas venga, pues primero para la derecha el que hay por aquí derecha, derecha por ahí ya no puedo pasar y por aquí déjame salir vale, ninguno de esos sitios me deja pasar por los sitios de la derecha no me deja pasar esta es la zona principal ahora podemos subir por ahí arriba por ejemplo altamonete muy bien así me gusta y seguimos, seguimos por aquí creo que esto es el mismo sitio se sigo por aquí efectivamente y aquí ves estoy viendo que aquí se acaba parece que se acaba la cueva uy, por aquí es por donde vamos a uy, pues oh acaba, acaba con esto rápido que me deja salir madrador vale, vale, vale coño es que estaba esto tan tranquilo mira un escarabajo dos escarabajos con esto se fue lo que quedaba guau no pobre escarabajo bueno te como tiene otro escarabajito por aquí ya por lo menos parece que hay algo aquí hay una catarata de agua habrá sido buena idea haberme traído al bueno de Barry eh, aquí hay más y están dormidas no sé pues últimamente tengo los bichos dormidos en las cuevas pero bueno porque cuando empieza mierda es que lo sabía yo ah, me ha escupido esto de atrás vale, esto se ha tranquilizado un poco ya no hay más bichos que me quieran comer barra devorar esto deja cosas en el suelo oh mira, porque nos deja loot pero lo dejan en el suelo por un motivo de qué bueno estos que son los restos de otros supervivientes que te has comido ay, que viene un escarabajo pero el escarabajo se cabría conmigo no, se cabría con venga, que tú puedes con mi mono pero ¿por qué le pegas a mi mono? vale, y he conseguido muchas heces eh a lo mejor las tiene vale, las tiene este tengo dos ¿qué cojones? a ver eso eso es un caballo eco-95 hembra no no, 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 no wow, wow, wow wow, wow, wow se están despertando vale, joder, un caballo 95 por lo tanto porque el nivel 95 si llegas a nivel alto habría estado chachi chachi divertido no te duermas ahora, eh no es momento de echarte la sista vale mira, ha subido niveles yo y ha subido niveles el amigo yo creo que con 12.000 de vida está bien vamos a seguir metiéndole ah, no te duermas ni yo ni tú ni nadie no sé no sé por dónde seguir esto al final me estoy liando ya otra vez que si me estoy liando pero bueno por lo menos estamos investigando hay cositas chachis no sé si meterme por el agua de ese lado no sé si en esta cueva tendremos artefacto ahora esto sigue siendo muy largo y cuando me pienso que ya se ha acabado la cueva vale, eso sí que parece ser que nos manda afuera voy a hacer una cosa voy a entrar por el otro lado por el agua con el barrio nix eso viene muy bien sobre todo para las cuevas si venís echaros siempre un barrio nix ¿por qué? porque si en las cuevas hay zonas de agua el barrio nix es cojonudo parece esto una teletienda no te quedes ahora sin tu barrio nix solo los que llamen en las dos próximas horas tendrán 200 kilos de pescado crudo gratis hostia, tú ya, en serio, me he perdido mientras hacía el gilipollas bueno, va a ir subiendo niveles yo creo que el agua estaba aquí, solamente tienes que tener un poquito de paciencia vale, pues vamos a guardarte tienes un montón de carne pero esto sí que me lo voy hay un par de más de los que yo quisiera de carne, por si acaso ahora el barrio nix alimenta mucho mejor alimenta muchísimo mejor de pescado que de carne y ahí hay otro no sé, pasa algo raro es que se quedan de ahí arriba hola amigo, como siempre me tienes que echar ahí un 7300 voy a subirle un poquito más han jodido la armadura entera he visto un mono por aquí te lo juro pues hoy es el día de los chascos, ¿no? ah, mira, por aquí sí que pero yo pensaba que íbamos a tener un poquito más de agua yo aquí promocionando el barrio nix y me ha dejado como el puto culo la cola pues lo que más me fastidia es que tampoco estoy encontrando el loot como el que dice punto en boca punto en boca y me he venido más pues me apetecían hacer un piquito y una montura de parasaurio bueno, maravillosa estoy sobrecargado vale, yo creo que sí, muy bien, ¿no? ¿cuánto peso? 265-320, vale hombre, por lo menos uno de loot uno de loot el problema es que ¿cuántos cuerpos? menuda menuda mal rollo este, hombre, no pega como el mono lo que pasa es que su defecto pega mucho más seguido y encima creo que tiene un pequeño puke que el pero este no tiene un poquito de agua para poder oh, hay muchos, hay muchos, ¿eh? muy bien vale, vale, vale oye, pues esta cueva empieza a ponerse un poquito interesante las arañitas por ahí por aquí oh oh, pues jajajaja no digo nada me cago en la leche ¿sabéis lo que necesitamos? necesitamos una nutria ¿por qué necesitamos una nutria? porque la nutria es creo que es el único animal si me dejan estos, tranquilito es el único animal que le podemos poner o sea, como un cinamacrops te da calorcito o fresquito, seguro pero le podemos meter un artefacto dentro de su inventario entonces cada vez que vengamos a una cueva de estas pillaríamos dos artefactos en vez de uno así es que es algo que es a tener muy en cuenta no sé si tenía localizadas no sé si el otro día vi una pero oye, mira guay hemos encontrado un artefacto así que no ni yo me lo esperaba eh, pega, pega un poco, tampoco se porta mal el barrio vamos a tenerle aquí un poquito y que pues venga vamos a subirle hasta casi los 10.000 de vida y a fuerza el resto, joder, va muy bien bien, pues ya he conseguido lo difícil que sería, menos mal es y seguramente que si intento conseguir el artefacto por mis cuentas que por cierto hemos pillado el artefacto de quién el artefacto de la manada el artefacto de la manada el que necesitábamos para embocar ya a la versión ¿por qué voy jodido? de otro por, pero vamos bien de comida y bebida tanto él como yo, ¿no? bueno, por si acaso y esto sigue yendo un poquito pesado vamos a quitarle aquí un poquito más de peso y nada, a ser posible me gustaría voy a llevármela y voy a seguir por aquí inspeccionando pero vamos creo que lo que era lo importante de la cueva y ya está, joder, me gustaría encontrar algún que otro aquí hemos dado la vuelta por completo algún loot más o sea, sí algún este de loot más pero oye, qué guay, qué chulo me ha gustado la cueva esta que no me esperaba mola bueno, pues voy a seguir por aquí y ahora voy a intentar encontrar la salida bien, por supuesto venga, pues nada si hay algo interesante os lo enseño y si no nos vemos afuera de la cueva ¿por qué? porque sé que como no la encuentro y me voy a desesperar y si me desespero voy a empezar a hablar y a decir tonterías así es que mejor es que lo busque yo por mi cuenta así es que nada, gente vamos bien nos vemos ahora mismo si no me pierdo ahora definitivamente bueno, no me ha gustado mucho un poquito sí nos voy a decir que no pero oye, creo que sí que hemos conseguido esto es de la calle sí, esto es de la calle hay árboles árboles en las cuevas pues no eh, qué pasa amigo micro raptor que estabas ahí esperando a dar por saco y mira, mira, mira cómo corres eh, que viene otro no amigo Barry se ocupará de ti ostras tiene hasta su propia música chunga bueno, pues ya hemos salido bien de acuerdito a ver, puedo bajar tranquilamente no hay ningún problema no hay nadie que me... esto está bien, Barry ¿te ha gustado? eh, hoy ha estado más divertido que el otro día hoy te he dejado morder ahí un poquito vale, pues esto por aquí esto por allá vamos a guardar al bueno de Barry vamos a sacar al bueno de Villa oye, y uh, estaba mirando digo, ya que lo duermo si duermes un dragón ya flipas eh, ya que estamos si nos ha sobrado un poquito de tiempo pues mira, voy a aprovechar ya lo sé que estoy sobrecargado y voy a darme una vueltecilla oye, que el otro día me quedé con la gana del caballo y llevo zanahorias encima si no las he perdido si no he hecho ninguna salvajada y puede que esté guay además, estamos por aquí que prontito eh la verdad es que esto es lo que menos me pesa ¿qué es lo que más me pesa? pero no perder el... ah, el artefacto no, no me deja efectivamente aquí las monturas y demás esto luego para el monete esto para guardarlo otra montura bueno, yo creo que ahora es cuando vamos bien ¿ha subido otro nivel Villa? pues venga guay, que buena mañana ¿qué haces? joder, como me ha gustado encontrarme un artefacto así sin comerlo ni beberlo como decía el príncipe de Belén eh, guay pues venga, voy a darme una vueltecilla eh, creo que la zona de caballos ahí me pilla, me pilla al otro lado me pilla más bien por ahí pero bueno voy a darme una vueltecilla y oye, si encontramos uno chachi nos lo llevamos ojalá encontrásemos ¿qué está sangrando? que tenemos un caballo ojalá encontrásemos uno un... unicornio he hecho así para decir unicornio ole tu frente Vicente eh, pero sí molaría eh, ya estoy otra vez el catalejo esto es que ahí he visto un caballo pero estaban cosas sangrando o sea que yo creo que ya hemos llegado tarde ¿no? tarde Malinulca bueno y esto llegamos aquí al obelisco y empiezan a llover dinosaurios vale es que quería echar un vistazo a ver para el primer jefe que es lo que empezamos a necesitar oye, estaría guay así no sé, incluso el generador tech no muchas cosas tech pero el generador tech mola de la manada del cazador del ingenio vale este es el primero manada, cazador, ingenio señor de los cielos vale pues este la manada de la manada oye, vale pues vale creo que tenemos el de la manada el del ingeniero y no sé si el del señor de los cielos o el del cazador no sé creo que solo le falta uno y bueno el resto de morra ya oh pero guay y ya está muy bien el encontrarlo y ya me quedaría yo con la copla no sé cómo voy a volver ahí si este pero bueno voy a volver pero cómo encontrarlo así de fácil que he encontrado el artefacto yo no soy de encontrarme las cosas tan fácil eh volver allí y pillar uno o dos artefactos ya te digo puede ser que pensemos seriamente en lo de conseguir una una nutria aparte de estar chulísimas nos dan pretensión contra el frío con el calor pero sobre todo eso cuando te vienes aquí a una cuevecita y coges el artefacto pues no me voy a dejar de des es por curiosidad se sepa uff y esto aún tiene que bajar nada me voy a buscar el luego digo no tengo cosas necesito necesito objetos no me sale nada de los drops es que tampoco coges venga voy a por el caballito no me enrollo más que ya me estoy yendo por la por la parra bueno pues ya entramos en zona de caballitos eh he visto por ahí barrio no es un barrio nivel 20 venga vale digo y si ahora encuentras ahí el santo grial de los barionics estoy muy contento con mi barionics pega muy bien y jodes me gusta me gusta me mola bueno pues búsqueda aquí exhaustiva de también hay cocodrilos que un cocodrilo para hacerlo ya con el nuestro y demás 95 hembra y 55 machos no porque el nuestro es un macho de nivel pero era nivel 135 o algo así estaba muy bien estaba muy muy bien bueno vamos a ver que suerte tenemos hoy con los caballos que vienen de bonanza R95 my win 135 y con my win 15 joder por lo menos mira yo no me voy a poner yo exquisito yo que se un nivel 120 o así con un 120 incluso me podría conformar 55 no para poner la puñeta pues te vamos a seguir dando esta basura 85 nada a buscar a buscar a buscar al final no hombre es que el caballo lo quiero porque puede meter torpor cuando nos llevemos cuando nos llevemos ahí a los bichos a nuestra zona de tameo y así nos ahorramos una cote que está gracioso montarte en el caballo para palear al dinosaurio que quieres que quieres tamear está gracioso el problema es que no nos quieren no nos quieren acompañar tenía que haber acabado con esos los que vean que sean de nivel bajo pues acabo con ellos y entonces doy lugar a que responden mejores zombies que parecen nuevos parecen nuevos en este juego macho oh mira 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 lo que tenemos ahí x x 140 y pico hembra vale 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 nos ponemos sabrosones no sé no he visto carnívoros por aquí voy a fiarme de dejar a mi dragoncito por aquí ya verás vale 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 hostias que encima que chulo dime que lo voy a poder coger no tranquilito despacito vamos a por ella tú no encima tiene que ser el nivel alto del que está chulo sí señor el problema es que se está haciendo de noche no pero no vengas a por mí vamos 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 me pongo de pie ahora ahora este que te cita no quita me cae me ha asustado me ha asustado el otro pero este no tú no 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 te asustes no te asustes te ha asustado ya pues toca hacer otro intento ya así por lo menos joder ahora llega la noche voy a dejar que pase la noche por lo menos que veamos algo el cabrón no quiere me acerco y me está el cabrón me está desesperando y eso que he cogido es que voy a guardar he sacado el el mago porque digo a lo mejor con eso se asusta menos pero es que no si es que le da lo mismo al cabrón así es que voy a coger al mago y lo voy a pillar y me lo voy a llevar a base y yo creo que voy a intentar el el meterlo en el cerco y tamearlo o por lo menos que no se me vaya como se me fue el último mancho que desapareció pero es que por aquí se me ha olvidado la armadura de este no tenía yo pensado en venir a por el caballo y entonces pues al final la hemos liado pero bueno no hay problema que solución tenga y dicen no así es que ven aquí macho cada vez que este tiemblo por si he hecho la una mala reacción y lanza al bicho y lo duermo y si lo duermo en mi casa no es problema porque ahí se quedan durmiendo y chimpón el problema es como lo duerma por ahí que me tengo que esperar ahí al lado haciendo perla hasta que se quiera despertar el cabrón bueno pues voy a pillarlo voy a intentar llevármelo otra vez me ha tirado me ha tirado tan rápido me ha pedido la zanera que cabrón de mierda pues ahora sí que te voy a llevar para mi casa te va a tomar por aquí que cabrón que me ha pegado los dientes hijo de mil putas pues ahora te vas a venir conmigo quieras o no quieras ¿dónde estás? ¿eres tú? ven aquí que te voy a coger y te voy a no te vayas ahora para allá ha hecho lo que me va a costar la tontería cabrón me ha toreado me ha toreado cabrón lo que me va a costar de verdad la tontería del caballo que ya ves que es algo que no este pero me apetece muchísimo aquí está la mía ven que te voy a agarrar de los pelos uy que cabrón de los quiebros míralo y ahora se va para allá es la inteligencia artificial más lista que yo míralo que cuando me voy para allá me viene él que te coja ven aquí que te cojo ahora el mío vale pa cacha bueno el momento clave como siempre llegamos a casa sin estamina y con es que un intento y es que si no uff espero que no se lié bueno espero que no me reviente esto al cargar todos los dinos de base muy bien despacito 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 no no estás chocado ahí en el último segundo no 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 relinches no relinches puede ver al otro caballo ya veo al otro caballo de aún donde no está qué obsesión venga despacito no es que no hay despacito para el cabrón este vale vale lo hemos metido dentro no sé si estará tranquilito o cabreadito si lo pillamos dentro del cerco y no la lío puede que sea nuestro amigo para siempre no no está Pikatowski venga pues voy a ponerme voy a ponerme el equipo de y aparcado sabes aparcado he dejado el el este sin energía eh 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 aquí hay algo que no me gusta como que sin energía catástrofe que se me pudren los huevos vale bueno el traje de sigilo pero aquí no tengo yo zanahorias eh hay alguna manera de tener al inventario rápido cojo entonces lo que yo quiera y cojo las zanahorias te lo hijo a ti zanahoria y venga vamos a intentarla oye lo bueno es que yo que sé cuando lo dejas no cuando lo dejas aquí eh se queda tranquilo y eso es que lo traía un dragón a los lobos lo más normal es que te quisiera comer amigo ahora vengas de frente de frente que lo que no quiero es asustarte y cajo la leche venga y ahora que me dé la vuelta por el otro lado entonces te vas a cambiar de sitio no hacer el hinches ahora lo veo mirándome de frente que cabrón ah vale es que vale vale ya vale ya me he acordado a las malas pero mira creo que este tiene que correr o se tiene que mover eficiencia más bueno domesticado un 10% pero por qué no te mueves más creo que si se queda pillado no gana niveles eso creo que lo hacía el andriusaurios este que ha puesto el forjo pero este no sabía que lo hacía bueno voy a esperarme un ratito yo no voy a desistir no me bajo ni de coña hasta que no lo pille ya se girará un poco vale vale ahora le hemos dado una zanahoria vale vale solamente nos tenemos que esperar un poquito que me pide más zanahoria es que creo que he escuchado un caballo galopando afuera os imagináis que ahora tengo la pareja bueno pues nada toca esperar aquí a que cuando él le dé el puntazo me pide una zanahoria se la doy y si no la lia pues lo tameamos no lo voy a ganar niveles menudo idiota y ya tenemos caballito voy a ir al final sabía que íbamos a ser amigos bueno al final nivel 238 ah no no nivel 100 el 12 ese es para saber nivel 157 hemos ganado muy poquito pero bueno que se va a hacer para lo que yo quiero es para cuando nos tengamos ahí no sé intentar dormirlo a ver que tal funciona creo que funciona bastante bien vamos a cerrar la puertecita por lo que pueda pasar no sé me parece que no es el mismo que hemos visto creo que había uno rosa distinto y creo que era una hembra no sé al final he terminado con este que era un 135 macho ya no me loco bueno pues vamos a hacerle última buena acción madre mía como tengo esto lleno de vino necesito un montón de criofod para guardarlas pues vamos a hacerlo creo que la del eco se hacía en el inventario no la tendré aprendida seguramente eco 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 a nivel 20 no está mal necesito un smithy para poder hacerlo cabrones cabrones todo chachi chachi divertido ven aquí no sé cómo llamarte no sé cómo llamarte ¿me recuerdas a un viejo caballo que tuve yo? tengo un poquito de pero vale, lo que quiero es salir y dar una vueltecilla con él correcto, ¿con cuánta vida hay de más? muy poca vida, 1150, pero bueno 334 de daño, que es lo que más me interesa lo hemos echado vamos a ver aquí un vistazo bien a los niveles después 34 en ataque ¿sabes qué? pues que básicamente es lo que quería, cuanto más ataque más torpor va a meter de las coces y más fácil va a ser pues mira, y ya empieza a subir niveles aquí nuestro amigo Lekus, míralo ¡eh! no, no lo vas a dejar enganchado ¿qué tenemos por ahí? es el dragón, que me lo he dejado te lo juro que antes cuando estaba caminando lo he escuchado que el caballo estaba como que quieto y he escuchado un galopar y digo, hostia que si ahora salgo por fuera y tenemos al otro caballo no, este es un galocero sembra ese que siempre me despista siempre me creo que es el caballo obviamente me da un par de vueltas buscando nitrodones gracias amigos sinomacros ¡eh! está vivo ¡eh! tenemos un yeti giganopiteco nivel 100 está ahí, ahí pero echaron unas risas para que nos lance el mono y nos saque fuera del castillo es una buena manera de salir de base que nos cogiera el mono y nos tira y nos vamos con nuestro sinomacros volando y digo ahí os quedáis pringos bueno, pues no no encontramos el caballito este por aquí así es que gente lo voy a ir dejando por aquí mientras me doy una vuelta aquí con mi caballo como la gente pudiente y nada como siempre digo los caballito aquí son unas auténticas lindas se lo agradezco de verdad si os ha gustado ya sabéis suscribiros y darle a like es un pequeño gesto para vosotros pero un gran gesto para mí y nada si no nos vemos antes pues nos vemos en el próximo capítulo ¡chao, chao! mira lo que contento se pone ya ¡no como relicha! ¡deos! ¡no! ¡no!